Y recuerdo que había unas vieiras que servían a la plancha, y a mí me decía Jean-Paul, pero Francis tiene que vivir con su acento, Francis, es que se ve que es de otra región, capaz que vos. Sí, sí, es otro tipo de acento. Y me decía, no, el camarero mismo tiene que hacer en la mesa, tirar la plancha caliente y hacer en la mesa las vieiras. La duda, son los más resolucidos. Claro, pero vos imaginate, esta gente que va, la titia de Aremberg, o alguno que tiene una ropa muy costosa, le va a estar cocinando arriba de la mesa el camarero que no tiene la cancha necesaria, era un poco difícil, era muy showman. Esa es una cosa que en todos los restaurantes se asesina. ¿Ustedes en la Bourbon lo hacían así, directamente el camarero en la mesa lo hacía? Alguna cosa, sí. No, en Punta Vista no hice de la forma de conocer, sí. Y en Francia hay muchos restaurantes que el maestro le termina el plato así, en la mesa. Está bueno, está muy bueno ese comentario. No sé si también de la época de la cocina española, de aquello de la rana, que como que un más activo, históricamente, el maestro, como tú dices, era más activo. Fue con los años, con la minuta, con lo más livianito. No, pero... Fue perdiendo. Fue perdiendo. Fue perdiendo. Acá hay un ruido, no hay mozo, no hay nada. No hay todos los mozos que realmente tienen acá. Son todos lleva platos. ¡Claro! Los que no saben, acá no hay educación. En el tema lo vas a comprar a los mozos. Bueno, no te digo ahora, porque ahora compro el punto, para ver, a California. pero un muso antes, el tipo empezaba desde abajo, y el estilo de él era terminado, pero es una profesión. Acá los mozos trabajaban así un año para hacer los estudios, pero musos profesionales, como se llaman, los mozos profesionales, acá en Argentina hay muy pocos. Claro, sí, sí. Yo no sé si tú has ido a este lugar tan famoso de Buenos Aires, Rodicio. ¿Has ido a Rodicio? No es un restaurante. ¿No es un restaurante francés ese? No, no es un restaurante francés ni un restaurante, es una cantina. Es una cantina. Supuestamente los mozos de Rodicio son espectaculares, supuestamente tienen fama los mozos de ahí. Sí. Pero debe ser por el tipo de servicios. Es una cosa que continúa, ¿cómo se llama? Como espeto corrido, como los brasileros dicen espeto corrido. Sí, pero espeto corrido. Ah, nada que ver con lo que estamos hablando. Eso no es un restaurante chumbo, no es un comedor. Claro. Totalmente. Acá tenés muchos problemas llamando a un restaurante o una pizzeria. Claro. Y hacen la pizza al metro. No es verdad hacer un restaurante o un restaurante en su casa. Es verdad eso. Es verdad, Lorenz, totalmente eso. Hay que llamar a la casa por su nombre. Y porque si no se desvirtúa. ¿Cómo? No digo que sea, no digo que sea malo o ruedo. Pero yo, a mi, yo en el edificio, cuando vivían, cuando vivían, cuando vivían, me gustaban, me gustaban, pero yo no me gustaban. Para mí eso no es un restaurante. Eso no era para ir a comer, se comía muy bien. Pero no es un restaurante. No está la dedicación de la cocina de autor que estamos hablando, como en el caso de algunos de los chefs que son más conocidos. No, por ejemplo, yo la conozco... No es una cuestión de ser conocidos o no conocidos. Es una cuestión de la comunicación y cómo está aportado con el restaurante comercial, con la cocina, y que todo funcione bien, y que todo tenga nivel. No, por supuesto. No va en la fama del chef, sino que va en la dedicación y el trabajo de autor de... Profesionalismo. Bueno, porque también con la tradición, no sé si es lo que vos me imagino que sí, pero lo que más te vas a hacer es la cocina francesa. Bueno, porque yo soy francesa, aprendí francesa, y cociendo... Porque además de musa hay otra cocina. Por supuesto, pero con una base de cocina francesa... Por lo que yo entiendo, y Francis Malman se formó igual, la cocina francesa es una base estupenda para cualquier cocinero. Desde allí podés avanzar hacia otras cocinas, pero me parece que es una excelente base. La base del risotto... La base de la cocina es importante, después se dedica a una cocina más oriental, es más... Eso sí, digo. Pero el tema de... Un restaurante... Cuando vas a hacer un restaurante, si no es una patina, su lugar que vas a comer... Que la plata se entiende, puede ser muy agradable... No vas a hacer un restaurante... Cuando vas a un restaurante, con algunos amigos vas a otro restaurante... Con otros amigos vas a otro restaurante... Depende de lo que buscas también... ¿Entendés? Sí, sí, temático... Eso... Y hay gente que no... No puede ser reconojente a un lugar... Porque saben que no lo van a disfrutar, no lo van a pasar bien... Y me parece muy arriba o muy abajo... Entonces... Prefieren algo más tradicional... Y no que sea... Y no que sea... Y no que sea... Y no que sea... De precio... Sí, sí... Pero... Es cuestión de gusto... De paladar... No, pero también hay que ser de educación... Lo que falta... Porque hay mucha educación... Educación... Con respecto al tema gastronómico... Eh... Sí... Creo que estamos lejos... Te... Te hago a colación algo... Un poco de charla con respecto... A ver qué te parece a vos... Que yo por ejemplo estuve... Allá en Francia... Más lógicamente en París... Eh... Y también se vio mucho en España... El tema del bar de tapas... Qué te parece... Qué opinión te merece esto... De los bares de tapas... Y qué poco explorado que están en Montevideo... Te gusta el bar de tapas... Qué... Qué opinión te merece... No estoy de acuerdo con vos... Hay en Montevideo... Hay varios de tapas... Que son muy buenos... Hay varios buenos... Ah... Ahí está... Mucho mejor que en Nuestro Stops... Mejor... Eso te iba a decir... Porque puede ser una entrada... A la gastronomía interesante también... Ese... Ese tipo de... De cocinas... Lo que... Llaman tapas... Eh... 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 En Uruguay... No sé si es lo mismo... Que llaman tapas... Eh... En España... Pero son... Son... Creo... Yo estoy... Lo que... Lo que conozco... En Montevideo... Acá... Yo tengo uno... Y son... Son platitos... Y te tienes que comer cuatro... Tres o cuatro platos... Para estar... Para ver conmigo... Sí... Eso mismo... Eso mismo... Bien presentado... Sí... Eso mismo... Eso mismo... A mí me encanta... Además... Yo prefiero eso... Porque... No hay un lugar... Y puedo comer... Eh... Cuatro... Cuatro... Cinco cosas... Eso me gusta a mí también... Eso... Pero... Hay restaurantes... Acá... Claro... Y... Y... Lo que yo... Interesante también... Con respecto... A la alta cocina... Es que yo... Trabajé también... Tuve la suerte de trabajar... En... Coriguela... Garzón... Gascon... Allá en Mendoza... En el otro... Restaurante Francis... Viste... Tiene uno en Mendoza... Ahí está... 1860... No es alta cocina... Tampoco... No... No... No es... No... 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 para ir dejando porque esta entrevista también va dejando como una recomendación por parte del entrevistado entonces hay unas cositas que me quedaron en el tintero que te quiero preguntar ¿recordás algún bar de tapas de Montevideo que digas que puede ser recomendable como para geolocalizarlo? Sí, pero no te lo voy a recomendar Ahí está Bueno, claro No, está bien yo te digo si lo querés hacer y bueno en caso de que no, no pasa nada Vaya cosas porque dice como la gente acá, y hay una vez que de tapas de Montevideo hay un par de pocitos, hay uno en Carrasco y seguramente que hay más no los conozco todos pero tampoco no me voy a sacrificar pero está bien, no hay problema no hay problema todo bien te digo otra pregunta más ¿cómo perdón? hay varios que valen la pena ir y vas a poder gastar muchos derechos y volviendo con un como se llama un restaurante que sea un servicio un servicio ahí está buen servicio perfecto me quedo con esto de la alta cocina ¿qué chef estos internacionales que me dijiste me los podrías nombrar nuevamente al español este que me nombraste que no no lo tengo y sería bueno saber bien cómo es el nombre ahí está perfecto lo voy a buscar después para poder linkear pero sí creo que que le conozco que se ha trabajado hace casi 50 años o hace 10 años ¿y qué es lo que lo hace tan especial Lorenz a esta cocina? ¿qué la distingue? ¿qué es lo que le hace hacer a la alta cocina? hacer cosas novedosas hacer comer la cocción la colocación los platos más vivianos más con productos más como decía más no sé después ¿cómo es esa palabra? pero trabajado de estación bueno trabajado de productos de estación con combinación de la tierra del mar no sé cómo también el vino el vino un sommelier que pueda ofrecer una bebida que pueda ser vino o puede ser un oporto también bueno el oporto es un vino pero no sé en general se come con los postres ahí está no vas a comer no vas a comer con los postres yo te digo una con champán con vino blanco vino tinto rosado con los postres no vas a comer yo me acuerdo ah no horrible yo me acuerdo que hace unos años cuando estuve allá en Mendoza en la bodega probamos un oporto portugués que estaba ahí de añejo y la verdad una bebida espirituosa muy rica que es lo mismo que pasa con el champán viste que el champán no es lo mismo cualquier champán que el verdadero champán lo mismo lo es porto acá no es champán acá no es champán hay un instrumento claro y el perdón periñón sí yo ya ahí lo consideras el champán por excelencia no no se puede llamar champán y el don periñón es de la región de champán sí sí el campeón el campeón se le dan los monjes entre 1700 1600 1700 ahí está es es casi como la marselleza a esta altura más o menos qué estupendo bueno mira yo tenía un montón de preguntas pero la charla ha sido tan así improvisada que me parece mucho más sustancioso mucho más interesante hay algunas cosas hay algunas cosas que estuve viendo que ya las contestaste que fue como como te dedicaste a la cocina por ejemplo que que bueno algo de toda la vida ¿cómo fue un poquito sobre esto? yo no me gustaba la escuela que había ruedas de mis propios alas y me gustaba comer y mi casa como los siempre vivía no había plata no había plata la comida era una cosa muy importante entonces se comían muy bien estamos a consumir justamente a comprar productos de tampoadas porque eran mejor y más barato por supuesto lo mismo comprar un kilo de frutillas en el negro que un kilo de frutillas en agosto claro mejores y más baratas totalmente yo me quedo en esa cuando la gente se la piqueara en agosto que el mogón está a 400 el mogón rojo está a 400 pesos en kilo pero no me lo compro el mogón rojo me tenía miedo claro es que no saben consumir eso sería bueno vos vos que tenés tanta experiencia yo pensaba la otra vez Loren que vos tenés un perfil muy parecido a un cocinero que hay que te acordás que recorría los bares en hacer críticas no era español creo el hombre un cocinero gordo una especie también lo que hacía Burdain también ¿no? sí vos tenés una una formación profesional de 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 no solo ¿me escuchás bien? Loren ¿me escuchás? sí me escuché está llorando está llorando mi hija al fondo allá atrás escuchamos una bebé que está llorando mi pequeña pero está con la madre así que te decía que vos tenés una formación tan completa no solo en cocina sino que también en servicio que que bueno viste debería deberías poder llegar más allá y educar un poco a la gente en relación a a esto ¿verdad? al tema atención al cliente que es lo que mejor lo peor estamos atención al cliente yo yo no no quiero abandonarme pero hace más de 40 años hace 40 años más o menos que estoy a poder vivir en Argentina y y siempre digo la misma cosa y yo eduqué mucha gente en la cocina y en el salón sí y eduqué a clientes también claro claro eso es muy bueno las historias de con los clientes que me piden una cosa que una entrada bien cocina por ejemplo en un momento de la ciudad me decía no te la veo como un rosa y después de eso y tengo varios en el que están con eso la raya si hay raya en el nacado en el nacado hoy en día la posición de moda ahí está fue el primero a hacer pescar el marinado el pescado marinado fuiste el primero en hacerlo sí bueno el primero puede ser muy potencioso porque si no fue el primero yo sí sí de los que primero hicieron de esa manera sí sin duda por los lugares que has estado por tu formación de francés y por tu apego y cariño a esta altura por el río de la plata tenés lo que se llama un marco teórico que realmente bueno hay que aprovecharlo mucho más bueno en el programa has podido hacer llegar mucho de lo tuyo con la difusión pero ojalá que también que se te siga dando porque le hace bien al público uruguayo esto de de formarse no, yo sé que sos una persona muy sincera me parece muy bien la sinceridad ante todo es lo más importante bueno vamos a seguir un poco así no te la hago tan larga decime vos disculpame que te corté ¿sabes cómo puse los pescados marinados? porque yo había hecho la silla de onzalara con ver con el cositas o con el pescado marinado si te lo hicieron con el salmón normal pero con aceite con aceite de oliva limón y agua y la silla de onzalara y la primera semana me vendí una puta onzalara entonces para que la gente empecé a comerla cuando llegaban me ponían una tosada con un pedacito de pescado cocido pescado ahí y decía que era pescado cocido al limón no decía que era un pescado marinado decía que era cocido al limón porque no se hace así le dejaron tres horas con aceite y limón el limón te cocina claro como el ceviche como el ceviche pero el ceviche está cortado mucho más grueso y se mezcla al momento ahí está justamente para que te quedó que era gustoso pero no cocido entonces yo le decía no a veces te quedaron cocido el limón y la vida a la semana después empezaron la salada ah que bien yo te digo Loren no estoy en este momento digo el marinado pienso el marinado y no estoy tan adentrado o no tengo tanto conocimiento de bien que me decís cuando decís eso del marinado que sería bueno marinado es de ahí el marinado también es de cosas yo voy a yo hace jugo de limón bueno sal pimienta alguna ciena más y a veces una especie algo de cubit y no sé que eso lo necesitará todo como la vida y ahí está y cuál cosa va el pescado el pescado el pescado tipo la piruja si talmón ahumado si además tiene que llegar la vinagreta encima ahí está ahí está queda cocinado entonces el pescado el tabac con el jugo de limón y el jugo de limón cocina ahí está la sal cocina el binario cocina el jugo cocina ahí está espectacular perfecto entonces quedaba así ya listo para consumirlo claro ahí en eso está el marinado mismo claro el tiempo de permitir de que esta vinagreta llamémosle de alguna manera o limoneta ahí está termine actuando en la carne sea pescado o pollo y termine por una cocción lo que sea el frío el frío sí la verdad que nunca lo había escuchado en qué caso por ejemplo sería pero no no tienen que cocina para hacer un plato pero no tenés un pedazo de carne un pedazo de pescado al otro en el freezer lo dejás tres o cuatro días y cuando lo vas a sacar te vas a dar cuenta que está todo seco todo cocido por lo menos la parte de la agua claro ahí está por eso también hay gente que dice como que el freezer mata algún tipo de cuestión en la comida como el fuego bueno sí sí eso está medio más relativo pero no lo vamos a decir nosotros qué maravilla el sushi te gusta el sushi bueno hay una pregunta que es de la receta yo digo que marinar ya es una receta que ha marcado tu carrera como chef te podría decir que es parte importante pero bueno no sé si es una receta pero es una receta que o sea que no es que ha maturado pero que dice acá tiene gran información o sea que dice que se te acabe y no te lo comien te quedan marinados después será que el plato porque estaba con el plato y no estaba vacío no sé claro claro sí sí otra cuestión es como mucha gente piensa que la marinada es poner un trozo de cosa con adentro un kilo y lo dejan un ratito pero la marinada tiene que hacer un tiempo largo qué bueno por ejemplo el huevo de vino es una carne marinada pero la pones con la vida de gas y con el vino pinto y onte por lo menos de anticofoa para que el tiempo en la carne tenga tiempo de chuparse el vino ay qué receta esta que me está diciendo la del vino yo sé pechuga de leche marinada hay no sé qué y lo ponen ahí una vuelta por veces solo hay 15 minutos y ya amanece en la marinada bueno eso es condimentada si haces una marinada tiene que tener un tiempo suficiente el agua para que lo saludo y todo lo que tú es el producto mismo el futuro que lo tenés adentro en la marinada ¿entendés? ya unas 24 horas en el caso este del pollo de la pechuga que hablábamos ¿no? por lo menos yo ahora que hablando un poco recuerdo de una receta que le decían seguro que la conocés siete horas y media cordero hecho siete horas y media en vino que después queda el cordero lo meten en una olla grande con vino un vino no caro obviamente un vino accesible un vino económico para cocinar que sea bueno ¿no? que sea bueno no, no, por eso tiene que ser un vino de la hay una bodega acá que algunas veces saca buenas partidas que es la Carolina no sé si has probado alguno de esos vinos bueno, es un vino de poco precio creo que un litro y medio 150 pesos o una cosa así de canelones pero para cocinar hacer el cordero yo creo que puede ser bueno y en la en el menú decía siete horas y media pero llevaba mucho más sumergido el cordero en la olla a fuego lento es más, ¿no? no, menos menos ahí está eso te iba a decir eso mismo tres, cuatro horas ya estaría con el vino claro la gente dice no, ¿por qué no querías comer un cordero? una carne al pino quinto y la podías comer con la cuchara claro sí porque lo dejas tres, cuatro horas a cocinar a ver todo un líquido y la vas a comer a la cuchara claro, por supuesto no, 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 no la carne tiene nada o no un saludo y con la base hace un buen comido por ejemplo en el caso la que no es bien firme no lo haces con el molde con el millón termina siendo algo desmenuzado sí, pues no puedes hacer un poco pero lo cortas con la cuchara pero tienes que hacer eso se hace con corte de carne duro duro, claro a mí tirame una empraña no, por supuesto no, no tiene que ser carne es como la falda que es más sabrosa que el asado por ejemplo ¿no? o o puede ser bola de lomo que es muy bueno por eso bola de lomo te gusta paleta con hueso es otro corte que con hueso está muy buena ¿viste qué buena? no es cara no es de las caras pero sale sale muy bueno esto puede ser sí corte al medio le dicen sí como dices y cuando estaba buena oh, sí cuando un buen animal estaba muy bien el aplauso así sí sí, sí bien sin apurarla no, no por supuesto y por ejemplo vos que estás bien en el tema porque yo recuerdo por tirarte algún otro corte de carne de verdad que puede ser interesante era el lomo a la plancha con aceitunas negras sí y ¿cómo harías vos para tirar una carne a la plancha tipo un ajillo o algo como para que se para la gente que está en la casa y que no sabe cocinar tanto como algo para acompañar esa cocción ¿qué te parece? un ajillo con aceite de oliva ¿qué se le podría tirar a una carne como la paleta o el lomo? con la paleta en el lomo hay mucha diferencia hay mucha diferencia pero en el sabor en la mistura para el sabor digamos no por la por la llega en otra cocción igual ¿verdad? ¿no? sí el lomo es vuelta y vuelta ahí está vos sos del medium de cómo era de esto de el punto de la carne ¿cómo te gusta? pero justamente el corte claro tienes razón un cordero tiene que estar bien a punto ¿no? se dice depende del pedazo si vas a hacer una paleta la paleta se cocina lentamente y se cocina porque si no pero si haces una costilla un rack de cordero o una picaña de cordero que está muy de moda en este momento que es un corte eso se hace jugoso jugoso picaña de cordero mira sí así después la costilla de cordero se hace hueco y vuelta se come con la mano se come con la mano claro eso esos son ricos de hecho toda esa carne me parece muy muy rica pero cuando es obviamente cuando es algo que está en un lugar natural cuando es ya muy industrial cambia el gusto de la carne del cordero como el chivo todo eso como todo más bien bueno seguimos acá ya medio por tres cuartas partes de la entrevista Loren y realmente muy interesante hablar contigo obviamente que es muy extenso lo que es la gastronomía pero por lo menos en estos pantallazos que venimos dando sin duda que estamos generando un contenido muy bueno para toda la gente que pueda llegar a recibir estoy pensando creo que sí ¿cómo? perdón creo que sí sí sin duda que sí el primer receptor soy yo obviamente que sí y después a través de los medios es un trabajo importante también que tenés sí yo te digo realmente empecé con esto con el teatro con personas que yo sentía que eran destacadas pero no no aparecían en lo que es las primeras planas y digo bueno yo tengo que hacer un revisionismo de esto y poder hacer llegar desde mi humilde lugar desde el lugarcito que yo fui haciendo para que para que no nos quedemos solo con lo que nos quieren mostrar demostrar que hay que hay mucho más que que lo que está de ahí por la superficie nomás por eso esto es como una parte de investigación ¿viste? y de y de preservación después de esa explicación la tenés que transmitir bien eso es la por eso a mí yo tengo mis llamadas pero entre cuatro cosas que escuchas un álbum para mí no tiene sentido la preservación sí 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 por supuesto que una conversación siempre es mucho más interesante y una improvisación no no se sabe qué va a pasar y siempre se llega un poco más se aprende un poco más o se se intercambia más precisamente la información yo no mando ningún presupuesto sin conocer a la persona está muy bien un lugar donde se va a hacer la comida tomando ideas eso sí lo que se puede hacer pero después hay que tener un pay-click ahí con la gente para ver cómo se organiza qué le gusta qué le gusta y después si hacemos como hace un poco el cien y la gente y 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 entonces vos en esto estás haciendo algo profesional que 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 obviamente tiene que tener su público y la gente tiene que aprender a valorar ese 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 valor agregado igual obviamente vos por más que tener un mercado como es argentina eh vos al estar en la televisión al estar en en estos lugares eh únicos eh realmente sos de los chefs más destacados del país y el trabajo yo creo que nunca te va a faltar estimado Lorenzo no 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 yo por ejemplo yo para mí en los restaurantes recibí a la gente con la baja del coche eso mismo y acompañándole hasta el coche eso es excelente ah ah y y y y Claro, por ejemplo, ¿me estás diciendo como que el jefe de cocina sale del salón y pregunta a la gente cómo estuvo el plato? ¿Esto sería lo que estamos hablando? Sí, bueno, eso para mí es una cosa muy importante. Ahí está, esto es muy lindo, esto es muy lindo. El plato de la gente que cocina no termina en buen paso. Ahí está. Lo que pasa es que el jefe de cocina no tiene que tomar, el jefe de cocina no tiene que tomar. Lo que pasa es que el jefe de cocina no tiene que tomar, pero el jefe de cocina no tiene que tomar. Entonces, pues, tienes que acompañar todo lo que montas, todos los platos, a hacer que me digas a todos. y el señor y después cuando la gente está en la mesa y cuando paran y no ¿no cómo vas? ¿no acompañas hasta la tienda hasta el coche si te lo ves? sí, sí, o hay un servicio que te ocupa de eso claro, llega a la mano del ideólogo a través de, o el jefe de cocina o la persona que está encargada de acompañar hasta el auto y de seguir a los comensales espectacular esto es muy bueno, lo que está diciendo esto muy poca gente lo hace y lo sabe yo he tenido el gusto de trabajar con buenos jefes de cocina, otros no tanto obviamente y recuerdo que no es tan buen ¿quién, perdón? Francis ah, sí, Francis es un excelente jefe de cocina por supuesto igual yo lo conozco a Francis hace unos 14, 15 15 años y desde que yo lo conozco hace 40 ¿cuántos 40 años hace que vos lo conocés? yo conocí cuando yo lo conozco que hace 15 años él siempre fue un showman que bueno cuando va a emplatar aparece pero en la cocina realmente no lo vi como para decir es bueno o no es bueno porque no lo llegué a ver en la cocina pero sé como bien tú dices que es un excelente gastronómico y un excelente jefe de cocina y organizador por favor no, no yo no pongo yo esto lo hablo con vos la nota no va a tener ninguna información que sea de opiniones sino que básicamente de tu experiencia y todo lo que sea bien transmitida eso es el problema de la nota que a veces una de las cosas que no es yo lo que digo y que me dio a mucha gente Francis es un súper presidente es un súper marquillero yo creo 15% más de la gente que de Francis Marman sería rico claro sí, sí, sí no, no yo tampoco nunca lo vi por eso no puedo decir no puedo decir el tipo el tipo hizo mucho mucho por la nacionalidad en Argentina en Uruguay en Brasil y además está bien conocido en muchos lugares de gusto sí, sí por supuesto por el marketing que tiene como como marketing como tipo de buen gusto es un genio pero como cocido como yo que yo soy muy cocido que se queme la mano y que porque el ángel te lo haga no, por supuesto por supuesto que se entiende se entiende eso por ejemplo sí ah, Jean-Paul sí sí tiene casi sesenta y pico de años y cada uno está adentro de la cocina no siempre pero en realidad claro y a mí está y si hay que un día hacer cocinar un servicio porque hay problemas y todo eso el tipo se quema la mano claro sí 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 es es un apasionado de la me imagino que a esta altura no lo debe hacer Jean-Paul por plata me imagino yo debe ser un apasionado y no excesivo papá o no no es en el crónico si no son pocos si no si te dicen muchas veces es un morgue parece bulli ya pero sí sí claro no incluso por supuesto yo no por supuesto pero lo que yo pienso que suponete Walt Disney se fundió ocho veces hasta que inventó el ratón Mickey ok sí bueno y la restauración es así te fundís empezar de vuelta te fundís y a veces te morís fundido sin un mango mira como se llama el chef de cocina famoso muy bueno que se suicidió de Arroyo que se suicidió hace no sé 10 años o años atrás ah es cierto es un chef de Arroyo es un chef de cocina alucinante ah sí el que hacía cocina molecular no no pero yo no o sea cocina indiana pero no no te hacía suicidio porque tenía un montón de nuevas y no se me pasó claro es difícil es difícil innovar cuando salí de lo de lo tradicional ¿verdad? entonces a veces apostás por una innovación que que no nuestro territorio no está para eso pero no no pero no él era para poder escuchar eso es mucho trabajo y cuando vuelca es un peso es que otra cosa mejor así es mejor entonces ya lo así igual porque como es un poco mejor que es el servicio entonces nunca tenés un peso si la tenés siempre moviendo si los delantarios o cualquier cosa todos los gastos y yo miraba leía una entrevista que viste viste vos en el año 2017 cuando tenían un premio de revelación y yo veía la gran verdad que vos decías que uno primero tiene que pagar para trabajar y después que si te va si te va bien el estado siempre es socio entonces hace un poco cuesta arriba para los emprendedores poder cargar con todo lo que significa abrir un restaurante y todavía sumarle a los gastos tan grandes de mantenimiento VPS DGI todo eso y se hace se hace un poco utópico lo calculan ellos claro si si hacen un prorateo que no es real si en el rubro hotelero pasa lo mismo dicen como que están ocupadas y no están una cosa que me acuerdo también acá son los clientes que regresaban a la noche y vienen a las 11 de la noche y 10 de media si y entonces vos que si te regresabas a la noche ahora te tenés los cocidos y los mozos y sabés que a las 12 ya donde se fue claro pero si el cliente viene una a la noche tarde es malo eso el cliente pero si no es que tienes para tener a la 9 a la noche o sea a la 13 que viene a la 1 y media desde la mañana si, si que se quedan tomando una copa de vino y se quedan hasta las 2 de la mañana igual ¿ya? eso son cosas para eso no es bueno porque a veces estamos muy distraídos ensimismados en nosotros mismos y no entendemos bien cómo es la vida del otro y que también el equipo de cocina y la gente tiene un ritmo de vida que no se va a quedar para que te quedes tomando una copa de vino eso ¿no? bueno no sé si se va a quedar yo no tengo problemas si no se va a decir de una manera si se va a decir de una manera se va a decir de una manera pero si me dice que se va a dar a la noche que se va a dar a la noche ah la puntualidad en la reserva ahora entiendo ah perfecto porque yo creo que hay gente que la gente interesea a la noche de una noche entonces vas a la noche de una noche ya tienes que estar preparado y todo por supuesto entonces sabes que digo que alguna que en una mesa son tres horas son el aperitivo y que tomen un cafecito y una cosita después son tres horas ahí está si vas a ir a la noche a la noche 80 o 90% de mi personal se ponía claro si si terminó a la noche de dos y media a la noche de dos y media a la noche de dos de la mañana claro si si entonces eso explica que le tengo que apagar o a suplementarla que tengo que apagar de el cruz después de la de 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 entonces eso me convirtió en la vida también claro más horas de luz claro tenés razón totalmente si si muy entonces lo de los eventos está bueno una persona cuando cuando es como en todos más o menos lo mismo ¿no? haz fama y échate a dormir de alguna manera un chef en tu posición los eventos es como los coafers de de la peluquería en Europa cuando ya son reconocidos porque están trabajando bien y pueden enseñar ya no tienen su salón y están todo el tiempo ahí con los gatos que le repercuten dan master master charlas en Rusia en yo que sé en cualquier lado en España y y ya es distinto vos por ejemplo me imagino que eso de los eventos cuando sale te rinde bueno porque porque tenés el nivel también ¿no? y por ejemplo un cumpleaños de alguien conocido que pueda llegar a claro pero lo que se va es justamente es un principio en fin en fin a veces se me ha montado el proceso de poder pues sabes que las salidas 5 personas una opción y 200 personas claro si está comprado a tantas personas y venir por tantos si si se me viene 15 25 50 personas menos o sea el cliente no es un problema me compro esto es grueso si 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 tuvieras un restaurante con 100 restauradas y que tuvieran 75 o 80 personas también que no vinieran si claro, si, si, te arruinaron porque vos esperabas una cantidad de cubiertos que no tuviste y está, te repercute tenías un morso más un cocinero más preparaste para 20 personas más y te llevas con el morso del cocinero y la comida la copa hecha para la gente que no me dice y mucho restaurante yo no quería hacer cuando me dijeron me dijeron una seña reservas también cuando trabajas en mi casa te llevas por 30 o 35 horas a las 6 de la tarde te llevas todo reservado a las 9 a las 2 pesitas una de 2 una de 4 que no que no que no que no que no me llamaban o que no si no me lo tomaban los platos no se lo terminaban bueno podría pero yo me dijeron ¿cuál es una persona son clientes me equivoco con 20 millones de clientes claro está muy bueno lo que vos planteas como un buen hábito de la industria o de la parte gastronómica que no se está aplicando porque la gente incumple pero no paga un daño económico que le generó al restaurante y obviamente todo esto con la repetición genera un déficit obviamente con tarjeta de crédito claro por supuesto me parece muy bien me parece que que se puede se puede llegar a implementar también ahora con la era de la tecnología ya a la persona le porque si no pierden claro yo me acuerdo allá en Argentina una vez que a mí me invitaron porque yo conocía a un artista que era del ballet a señor tango eso y otro que había que era parecido y vos tenías que pagar ya la mesa porque si no había otro que iba a ocupar esa mesa y no podía estar vacía era como vos decir por supuesto que que hay que pagarlo sí, sí ya vamos a ir llegando a eso creo yo estamos mejor somos muy rústicos los uruguayos estamos mejor en algunas cosas nos hemos ido domesticando de alguna manera con el mundo de la globalización y eso obviamente que hay gente que siempre va a ser de otra manera que no le interesa aprender y evolucionar pero hay acá buen mercado para para crecer los uruguayos que viajan aceptan las uruguayas de lo que hay afuera están la gente que está en los uruguayos que viajan a aprender que saben que si van a ir el restaurante no hay que regresarla sí y si regresaban tienen que dejar una feña acá no quieren hacerlo claro claro pero eso eso es la ley de siempre claro hay un dicho un dicho que dice que va a ser grosso el Che Guevara si vive a la vuelta de mi casa o nadie es profeta en su tierra viste que afuera vamos a Europa y reservamos un hotel igual con un año de anticipación y lo pagamos pero acá tratamos de que quede palabra así que bueno es parte de esto de la educación los brasileros son de trabajo los brasileros sí ah mirá yo tengo una posada acá en la playa en la barra del Chuy que si algún momento llevo a hacer ¿estás inapagando el chuy y adentro sí en la barra del Chuy estoy sobre la costa una posada y por Booking y estas páginas internacionales me llegan clientes de diversos lugares del mundo me han venido de Australia de Nueva Zelanda de Suiza de Francia de España de Inglaterra y han venido brasileros yo a los brasileros no los solero porque son muy de pedir precios son muy exigentes en todo rompiendo los cocos y yo digo hablando un poco del marketing ¿no? viste que uno tiene la idea de que los brasileros son toda alegría y no, no acá realmente uno solo de los 50 y pico de familias que se ha atendido uno solo realmente era alegre y se reía y se transmitía esa felicidad que nos hacen creer ¿verdad? que son parte de lo que se llama el nomenclatur el pensamiento colectivo eso depende un poquito del lugar donde estás también ah, si son del sur o son cariocas sí yo tuve que decir que nunca me dejaron plantar por supuesto yo tenía clientes realmente de alto nivel pero me pasó una vez en invierno me llamaron una la gloria de alto la calle de alto la ciudad no sé no no la verdad que no un restaurante o un hotel un hotel no los vivos son todas la llena no ¿son edificios? no los vivos ah perdón no escuchaba bien ah no 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 los conozco bueno son gente que trabaja con ellos que han empezado más o menos y bueno entro en un programa que me muero yo me estoy en un programa como era mi casa tampoco en un restaurante me llamaba si te puedo dar un menú y todo y me llamaron ya tipo 12 y media me dice y bueno pero paola decíle de la gente que pregunta que viene de la gente y si me confirman bueno para ti esto se pasó horas porque estaba haciendo un tour a los 10 minutos me llamaba si si te van a te van a te van a todo eso te confían y te van y todo eso yo empecé a cocinar un pan empecé a preparar la mesa preparar y todo eso y a las 2 y media me llamaba la policía para el mesaje que había que habían señalizado que habían comido los pedazos y que no ian a venir yo soy una te lo pido y se pregunta ¿qué me gira para ustedes? ¿por qué para ustedes? a mi pero se dejan en ese plan y andan a la puta gente para la la mandé ¿no? si 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 realmente eso puede puede pasar pero tiene que servir como experiencia para no no creer realmente la palabra aunque acostumbrarse a como hacen todo con la parte contractual hasta en lo más mínimo es como si vos querés entrar a la cancha aunque valga 150 pesos tenés que conseguir la entrada porque si no marchaste entonces con esto gastronómico yo pienso que tiene que pasar lo mismo la gente tiene que aprender a respetar el trabajo y a poder enseñar esto está bueno para la parte de crecimiento después me quedo pensando lo siguiente últimas dos preguntas y una pequeña reflexión y ya terminamos querías recomendarme alguna película francesa que haya marcado tu vida que te haya gustado películas francesas hay un montón hay un montón alguna que quieras decir alguna que digas esta película francesa por ejemplo que se llama de colcolunce una película de cuando yo la reparo un atel que él tituló ahí un super chef durante el de 2014 de Luis XIV la voy a mirar una película que se llama La Grande Ruffe que creo que salió en los años 75 más o menos que fue una cosa muy revolucionaria que hubo muchas polémicas sin eso lo que le estoy diciendo son películas que te hayan llegado y que sean diferentes a lo que todo el mundo conoce ¿verdad? Sí sí me lanzó con 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 que que existió en los años atrás que hace cinco películas bastante pelota claro ahí va ¿viste una película con Peter Seller? ¿viste una película con Peter Seller que se llama La Fiesta Inolvidable? Sí buenísima muy divertida sí por supuesto y bueno me parece una película de la Sandra con también y también que actual estupendo hay un montón algo por chocolate qué sé yo no sé bien 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 ya con esas que me dijiste ya ya pudiste compartir unas cuantas después yo te había puesto recomendar algún libro pero puede ser algún tipo de referente que sea para vos de las ideas o alguien que quieras nombrar que te parezca interesante no sé algún referente de algo que dormía ahí está y después lo que me gustaba eso me escribí de 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 policía cosas así tipo como se llama Sherlock Holmes Sherlock Holmes cosas así y si no después bueno leí por supuesto cuando era más chico yo me 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 ayer no ahí está ahí está ahí está bueno si Francia tiene una tradición de escritores fabulosa claro sí claro dicen que hay que salir de la cama para leer porque cuando lees en la cama te asoñan pedía yo yo creo que muchos regalos para los chicos que sea mi hija los sobrinos niños o los chicos de amigos cercanos si hago un regalo 90% de las veces son libros claro bueno 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 para que nos vamos a hacer un interés así espectacular espectacular bueno ya me ya me ya me contaste un montón de cosas ya vamos una hora de charla realmente da para muchísimo porque tendría muchas cosas para preguntarte pero dejémoslo para otra oportunidad más adelante capaz que yo puedo concertar un estudio en Montevideo con un buen audio con una grabación y podemos hacer una pequeña charla más cuando la época cuando pase esta pandemia porque realmente da para charlar mucho hay una pandemia porque la pandemia va a faltar tantos años para que te pase es verdad la pandemia está hay que es verdad es verdad Loren hay que yo te digo esto pero hay que marcarse y hacer la cosa sin tener algún grupo que va a ser más sitio es verdad es realmente van a pasar unos años para que todo se normalice de alguna manera y con la perspectiva que hay puede aparecer otro otro de estos en algún momento así que ya dios quiera que no pero parece un cambio de paradigma realmente esto nosotros adaptamos a lo que tenemos lo que hay no se va a pasar decir que la pandemia cuando se anima la pandemia hace dos años que llamamos al morir todos nos morimos de hambre gran verdad gran verdad también eso de hacer con lo que sigue haciendo porque si eso es bien bueno esperamos después de año porque después también hace año y si trabajas seis meses a año es verdad tenés un gran conocimiento de acá de cómo es la cosa sí sí realmente cómo sí 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 Sí, claro, claro, queda dormida. Sí, ya se detiene todo. Eso le llaman, algunos pensadores y filósofos, le llaman la siesta patria. El Uruguay duerme. Somos quedados, de verdad, de verdad, sí. Lo que por un lado puede ser una virtud, también puede ser nuestra peor arma de doble filo, ¿verdad? Como de algún lado, por un lado la tranquilidad y por otro lado la quietud y no hacer nada. Te hago una pregunta porque me surge y me parece interesante todo lo que vos sabés, Loren. ¿Cómo es la cuestión de tu trabajo en Masterchef? ¿Estás en exclusividad o podría haber la posibilidad de que vos tuvieras un programa de televisión en otros canales, por ejemplo? ¿Tienes un canal? No sé, eso lo podríamos cambiar con el canal directamente. Ah, ahí está. Pero otro formato de televisión que pueda hacer vos... Sí, sí, yo puedo hacer otra cosa. Ir a hacer como unas críticas y ir a las mejores bodegas y hacer toda la cuestión. No, eso sí, después si se transmite sobre el canal uruguayo... ¿Va a tener el canal 10 primero que nadie? No, sí, sí, yo hice Uruguay Entre Viñas. ¿Uruguay Entre Viñas hiciste un programa? Sí, yo participé en dos. Ah, lo voy a mirar, lo voy a mirar. Sí, yo participé en dos. Una de Bosa, Italia Polís y una de Viniayde. Y eso salió por la web, por salir, creo que se consigue un video y después salió en un canal que es. Ah, ahí está, lo voy a mirar. Si yo hago algo, lo que tú no vas a comentar, si es el canal web, te voy a preguntar si uno, ¿qué uno se viene los días? Porque como hay programas que se sale 100% de Mastajer, mis monos y mi familia es competencia de la promoción. Por supuesto, claro. Pero no, no, no. Otro plan es... Yo participé en un programa, lo llamé y dije, sí, sí, no hay problema. Ah, perdón, ¿en qué programa, qué programa me perdí esto último? Ah, no sé, en un programa de... Ah, fuiste a Canal 4, pediste permiso a tu canal y fuiste, ahí está, no hubo inconveniente Bueno, qué bien, qué grata charla, te agradezco mucho tu tiempo Y bueno, en cuanto la tenga, va a ser algo un poco también sobre tu historia Así que te la voy a hacer llegar por este mismo medio Loren, ha sido un gusto y cualquier cosa estamos en contacto Gracias, que pasen muy bien, hasta pronto, estamos en contacto Chao, gracias, hasta pronto 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 Gracias, hasta pronto